el director de la policía municipal Luis Alberto Teiro González informó que son 14 casetas que han sido reactivadas con parejas de la Guardia Nacional. Trabajan en coordinación con la policía municipal donde los habitantes de las colonias pueden acercarse y manifestarles incidencias o personas ajenas a las colonias. El acercamiento hacia la gente es lo que se busca para conocer la problemática y evitar que haya robos y delitos. Son 14 casetas que ya están funcionales, las cuales corre la seguridad del área por parte de la Secretaría de Marina y la atención al público por parte de la policía municipal. Solamente se están recibiendo hasta el momento denuncias ciudadanas para servicio y mejora de los parques. En dado caso de que eso suceda, pues también se le hace la invitación a los ciudadanos de que vengan y pongan su reporte. Yo soy la instancia correspondiente para atender ese tipo de denuncias y con gusto pues le damos solución a estas casetas. Estas casetas son vigiladas por un oficial supervisor de Marina. De ciertas horas de la noche ellos se retiran. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y ¡Vamos al donado! ¡Vamos! Gracias.